Ella cree en el mito de caminar para bajar la comida y llega a de acá con la digestión completa salir a dar una vuelta una historia de Melisa Sansota Trío, fiesta, patifiesta, quilombo, papas necesitaba papas y salía a dar una vuelta a ver si pasadas las 9 de la noche enganchaba alguna verdurería abierta y encontré cerrando justo justo a la que funciona unos metros de mi departamento y mientras le pedía dos papas grandes y la piba me daba cuatro chiquitas viste que no podés pedir dos papas grandes en la verdurería porque te empernan siempre con las chiquitas me consultó, ¿de qué trabaja señora? le dije que de 9 a 6 en una empresa y que a la noche hace otras cosas claro, me dijo, por eso vas y venís a cualquier hora siempre hablamos de vos con mi marido marido, tiene 15 años y ya está juntada, ¿me entendés? Wilfredo se llama, me pregunta si yo tengo novio, le digo que no me pregunta si tengo marido, le digo que menos y mientras me preparo los 6 pesos y le busco las monedas para que la conchuda no tenga que revolverse el bolsillo para encontrar una moneda de 50 y regalarme una uva para compensar la de 50 que falta y la pesco mirándome el culo pero mirándome el culo con una impunidad solo vista en obras de construcción o en proctólogos qué linda calza, me dice evidentemente yo no estaba equivocada la mocosa me estaba mirando el culo le agradezco, le digo que me salió 90 pesos me dice que me queda pintada y me hace dar vuelta para ver si tiene bolsillos me siento observada me mira como yo miro a las pizzas en la bandeja de los pizzas libres a ver si me gusta o espero a la próxima, me entendés y me toca un mechón de pelo y ahora dice que le gustan mis rulos que quiere que le enseñe a hacérselos le digo que los míos son naturales y que de nuevo bueno, gracias, gracias por haber cumplido pero era muy zorra, no me daba la bolsa de papas reteniéndome infinitamente en este diálogo sobador y me dice Wilfredo siempre me pide que le pregunte a usted si vive cerca de acá le digo que sí que vivo justo al lado y automáticamente esta mina se invita a venir una noche con Wilfredo a mi casa y me explica cómo sería la joda que mientras yo le hago cosas en el pelo Wilfredo nos mira, nos cocina algo nos haga zaja listo alerta, trío, activada la verdulera me quiere enfiestar con el marido y no es que la mina sea fea que me asuste terminar llena de olor a mandarina buscándome en el orto a la semilla de la palta no pasa por ahí pasa porque hay distintos tipos de participación en tríos quien dice que es fácil lo dice porque no quiere que se le asuste la novia pero realmente no es para todo el mundo primero, principal establezcamos las partes participantes en un trío en los dos casos más populares una nena, dos nenes estamos hasta ahí acá caemos en un problema de base fundamental que es causar muchas veces de abortar la misión del trío una nena y dos varones para la mujer se trata de una práctica invasiva agujeron que ven lo quieren colonizarlo con macho a ver si nos entendemos en esta alcancía las monedas entran de a una además el hombre tiene que figurarse la siguiente imagen mental doble penetración implica que el contacto bolita con bolita es inevitable y eso puede resultar muy, muy, pero muy desalentador ahora bien, vamos al otro escenario un nene y dos nenas acá tenemos otra historieta lo divertido en esto es el show entonces ambas mujeres deben estar alineadas en un punto que resulta clave o te gusta el atún o no te gusta el atún si decidimos que el atún nos gusta no me rompa las bolas ¿qué sería esto de no romper las bolas? simple las nenas se chupan con las nenas nada de cara de esquito nada de chupabos y yo te toco las tetas nada de giladas acá trabajamos todos o no trabaja nadie ahora, a considerar si el trío es convocado por una pareja de novio más novia siempre es ideal que la propuesta salga de la mujer con eso evitamos problemas los hombres son débiles algunos y muy pelotudos otros entonces no será la primera ni la última vez que después de participar en un trío el tipo quede enamorada de la pobre golfa que se copó para la ocasión ahora la novia participando en el trío antes de aceptar sumergirse en esta experiencia fantástica deberá preguntarse ¿me dará celos verlo a mi novio garchándose a otra? ¿me perseguirá el fantasma de mi novio viéndose con la otra una vez pasada la noche? si la respuesta a estos interrogantes se ubica en la franja entre el sí y el no sé usted no debe involucrarse en un trío ahora, ahora bien, el novio participando en la fiesta deberá considerar que tanta presión y esto es muy importante varones tanta presión puede hacer que no se le pare el pito nunca más que las veas ahí ellas dos toqueteándose y sin embargo haya una falta de sincronización entre tu mente, tu pito y tu mano no pudiendo salir de la consistencia gomosa en la que creíste que jamás caerías pensarás puta madre, es mi fantasía, es lo que más quiero y no puedo hacer nada correcto, amigo, esto es correcto el 70% de los hombres participantes en tríos cuenta una muy mala primera experiencia fantasía, ¿no? qué palabra esta pequeña es la que lleva a las parejas estables a intentar innovar en materia de cama porque ¿qué es esto de andar mojando el pan en el mismo tuco una vida entera? es claro, es una verdad oculta la monogamia es una mierda y el trío nos permite bardear dentro de los parámetros de la ley nos da como esta posibilidad de volver a tener más de un polvo por noche aún estando en una relación de más de dos años y dejémonos de mentira, ¿no? esto es una mentira y dejemos de decirla todo aquel que jura que una vez que se casó siguió garchando como cuando estaba de novio ¡miente! entonces recopilando el trío es la que va pero no tomarlo a la ligera mujeres enfiestarse con dos nenes puede ser perjudicial para las cavidades enfiestarse con dos nenes agarpa más pero no quejarse de olores a no quejarse de consistencia de yogures o de celosías de minita sepan una cosa el sexo con mujeres tiene una ventaja las nenas ya sabemos dónde está el frijol no hay que explicar nada no hay que dibujar mapas políticos no hay que señalizar con luces de navidad que es un clítoris y que es un lunar hombres es ley si no se tocan antes el primer polvo con dos minas será un papelón que durará 45 segundos con éxito entonces mejor pajita con el show nos redimimos en una segunda vuelta y para todos un consejo para todos si se enfiestan amigos que sea una fiesta y vamos con ataque Hamilton áspero Hamilton para vos al fin y al cabo era sentir y nada más tan simple que hubo que empezar a complicar vos sabés yo lo sé pero es aspero 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 es aspero aspero la 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 Gracias. Gracias.